Solos, los dos solos, en mi habitación, solos dejamos volar la imaginación. Solos, los acariciamos, va naciendo un son, suenan ya las notas desde el corazón. Solo, los enamoramos más y más y más, los dos nos tocamos más y más y más, y suenan campanas de gloria y amor, nacen las canciones en la habitación. La ilusión nos lleva hasta la emoción y las notas suenan, nace una canción. Solos, los dos solos, en mi habitación, solos, los dos solos, mi piano y yo. Y suenan campanas de gloria y amor, nacen las canciones en la habitación. La ilusión nos lleva hasta la emoción y las notas suenan, nace una canción. Solos, los dos solos, en mi habitación, solos, los dos solos, mi piano y yo. Solos, los dos solos.